No, no la tengo Ahora las de Fortnite están súper bien 100 personas Creo que Fortnite va a volver a resurgir esta temporada Si lo hubieran hecho estos veranos, ¿sabes? ¿Sabes que en realidad esto es temporada 1? Sí, bueno, pero... Lo pone en la... cuando vas a comprarla pone Comprar temporada 1 Fortnite 2 es Por eso El segundo juego de Fortnite, vale Me queda que... Me mataba ¡No, Blanca! Me he quitado 82 Ven, que tengo la fe Ayuda Estoy arriba del todo Yo es que me he caído desde arriba del todo y no me he quitado casi Por eso he dicho ¿Me he quitado solo? Y no llevo nada, o sea que te ayuda Más bien poca Vale, llevo un botellín A ver, si puedes venir Tú para arriba Estoy bajando Tengo una fama azul Y esto para ti Vale No, yo tengo una aquí Y tengo un botellín Me voy a llevar esta faunita azul Eh, ¿qué es esto? No llevo el azul Me necesito su fusil Una escopeta mejor que la gris Lleva... Vale Es un poco raro porque claro Si solo llevar a cinco venda O sea, como solo llevar cinco venda Vale, vamos Mira que no está ahí yo Ya, sin escudo Tío, ¿cuánto tardan en morir? Le tengo que meter cuatro o cinco escopetas ¿Este es un pañero? Mira con escopeta, eh Tengo cuatro balas solo ¿Está aquí? Reventadísimo Le... Le pongo mi mano Para la escopeta Llevo cinco Tengo ninguna Tengo esa escopeta Y aquí había Vale, pues me llevo esta escopeta Porque tengo cero Lleva la escopeta Entonces, ah, espera Vamos a limpiar Hay una caña de pescados, ¿qué? Están ahí adelante Si puedes ir Lleviando Donde estaban tocados Mierda ¿Dónde? No lo sé No sé, pero Más para adelante más Ahí 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 Lleva la... ¿Qué? Cuidado, eh a fondo España España y... no sé qué me cago en noticia pero no pero es España y España allá yo el partido es España es un 21 es un 21 es un 21 los grandes juegan hasta ahora ha dicho si pues esta noche lo veré la zona espérate que hay un cofre si hay cofres aquí voy a ir por aquí para ver si vale, me acabo de donde voy a ir un rato si, he visto el vidrio que subió de... estaba en el anterior episodio que te ha salido un manticornio de eso si pero es que es eso que lo grabé con Jose ven, 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 ven ven madre mía esto dejé de grabar me fui a la dimensión y conseguí un huevo y digo no puede ser y luego vi y estaba sin audio el video me cago no lo he vuelto a grabar mira esto eh aquí no pero... ven llevo 3 espacios vacíos o ten ya has visto? estaba bien tío me cago bueno, necesito cositas que lleva espacios vacíos Yo llevo ya pañe de todo. Pues pa' zona. Ay, al final... ¡Ey, está aquí la lancha! ¡Hala, la bileteada! Sesenta y sesenta que le he pegado. ¿Y a un blanco? Me lo llevo. ¿Te cambiaste aquí? ¿Puedes? Bueno, ¿no? Sí. ¡Uy, una penamenta! ¿La has visto? ¿No la quieres? Llevo un mini solo. Dios, qué lutazo llevo. Mi compañero, sí. Me pone tres skills a mí. Ah, no. ¿Cuántas skills llevas tú? Dos, dos. Uy, ¿y por qué pone tres a la derecha? Se pone dos y luego tres. En global. A mí, dos y cuatro. Dos, tres, ahogué, ahogué. Los, dos, tres, ahogué. Los, dos, tres, ahogué. Los, dos, tres. Hay que ir por aquí. Es que no hay agua ahí. Descubre lugares emblemáticos. Espérate, espérate, espérate. Estate quieto. ¿Por qué estos son lugares emblemáticos? ¿Qué se supone que es esto? Que se pira... ¡La hamburguesa! ¿Qué? ¿Por qué estos son...? ¡Ah! Lugares emblemáticos. ¡Y el tomate! ¿Qué hacen aquí ellos? Porque son lugares emblemáticos. Pues ya me quedan 5. Y los tengo todos... Vale, ya sé dónde están. Esto es como Alameda, ¿eh? Es Alameda, es Alameda, es Alameda. Tío, Alameda era de mis sitios favoritos. Pobrecitos. Camposato Colesterol se llama. Oye, a mí no se me desbloquea esta cosa. 28 personas. Vale, cogemos este árbol. Vale, cogemos este árbol. Creo que no me van a ir subiendo de nivel, ¿eh? Porque ahora la gente... Me parece escuchar gente. A ver... Yo no. ¿Cómo se suben el pase? Porque no hay... no dan... Es diferente ahora. No va por estrellitas de pase. Ni idea, porque ni lo tengo. Le regalé una cosa a mi tío y me quedé con 0. Tenía 800... Y me quedé con 0. Yo tenía... Justo en PC 950. En Play tendrá algo más. O sea, en Play tenía más. No sé por qué. Vale. Voy a llevar un botiquín y no me... Cuando quieras llevarla para empezar. Eh... Yo llevo... Vale, decía tú el botiquín entonces. Aunque yo llevo... Es por balance. Vale. Tengo... Tengo el de... Recuperar cofes... En... 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 La cosa eso. Como en... Plateao. Y ahora las tengo todas creo que como hechas, porque me ponen... Como una coronita así... Mira, los palets también son diferentes. Pues vamos a zonas. Voy a full de madera ya. Yo no, yo sé que soy Mira Mira, esto es charca El pantano peligroso ¿El qué es? Han puesto charca ahí a la media Pero porque a mí no se me desbloquean, loco Dios, qué guapo esto Porque no tienes el pase, creo, mejor ¡Hala, hala, hala, hala! Pero cuando ya os voy a dar Mi estatal ya que iba a hacer material aquí Un lugar emblemático Es que esto, esto era mi Esto era mítico, esto era mítico Dios, aquí he pillado yo de veces Al lado de cuando iba a caer en la cárcel Y me venía al pantano este ¿No estará la cárcel por aquí? La cárcel la acusieron ya hace... Tiene que estar, aquí ya tiene que ser la cárcel Que es un lugar... La acusieron en la temporada, la temporada Aquí ya tiene que ser la cárcel No sé, es un lugar emblemático del que tengo que ir Sí, es la cárcel Es como la cárcel, pero de plan Dios, parece la cárcel, ¿eh? Pero en plan, como antigua y torreventada Porque parecen las torres de al lado Pero en el ratillo Si es que viene la tormenta Quiero venir rápido para verlo No, esto no es la cárcel, pero... Póngame una... Porque hay una ropa con tu voz aquí Póngame una ropa con tu voz aquí Póngame una ropa con tu voz aquí No sé qué es esto, pero bueno... Póngame una ropa con tu voz aquí Póngame una ropa con tu voz aquí Que si le aperces en el pantano te da escudo No es que te quite ¿En serio? Sí Póngame una ropa con tu voz aquí Póngame una ropa con tu voz aquí Se ha tirado y se ha tirado O sea, se ha tirado... Tienes dos, tengo tres No... A ver... No, no... Pues quedamos aún catorce, eh... Cantano pringoso... Ahora sí me ha desbloqueado... ¿Qué impacto hace Diego? Aquí voy a morir... Ah, el cofre está ahí arriba... Vale... Por aquí creo que hay gente... ¿Dónde? Mira, es Urb... Es Lurb... Ay, mira cómo suena... Uy, ya está... Lo roto... Me ve de aquí... Se me ve, eh... No, no... Pues no... Si es gigante... No, no... Es que... Si te metes aquí campeas... ¿Cómo vamos? Si estuviera estado... Al principio... Cuando yo metía los arbustitos... Y me camuflaba bien... En los arbustos pequeños... Buscaba el arbusto perfecto... El arbusto grandecido... Ya, yo también... Con mi corazón... Con mi corazón... Con mi corazón... Cuando eran los de la ciudad... Ay, mira, mira dónde me quedó... Porque no puedo salir... Eh... La verdad es que nos han visto... Por aquí no pasa gente... Yo ya veo... En el drop... Eh, gente... Hay gente aquí arriba... Ah, sí, los veo... Los ve... Los veía... Ya no los veo... ¿Me meto un disparito? No, no... ¿Dónde? Ya no los ves... Estaban ahí... Es que no me deja marcar... Porque estaban mierda... Estaban ahí delante... Ya sé que están... Por arriba... Eh... Eh... ¿Esos son los otros? No, pero les han deleteado... Sí, sí, eh... Subimos... ¿Qué hacemos? ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ada arriba! ¿Pepazo? ¡Vale, reventada! ¡Vale! ¡Con necesito pecos! Tengo cuatro... ¿No sé si has pillado tú alguna? No... 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 Quedamos... Dios mío, ya quedábamos tres... ¿Qué es esto? Una caña... Pues sin guerra... ¡Ay! ¡Vente, vente, vente! ¡Corre! ¡Es que se va bien! ¡No, no! ¡Aquí, aquí! ¡Morto! Vale... Pues allí hay mucha gente, eh... ¿Dónde he marcado? Ahí... ¿Puedes coger eso? Sí, sí... Lo te he arrapado... ¿Por qué tengo seis? Bueno, bueno, bueno... Vamos para allá... Que quedamos seis... ¿A dónde? ¿Cuántas keys llevas? Tres... ¡Tres! Antes tenía 40 balas del subfusil compacto... Ahora tiene 30... ¡Corre, tira! Yo llevo, pues... ¿Dónde está? ¡Marcado! ¿Pero por aquí quieres ir a ella? ¡Está aquí, está aquí! ¿Ya venido en el repo? ¡Vale, vamos! ¡Cuidado, que hay otro! Vale, vámonos... ¿Qué le he metido el repo? ¡Ya se ha evitado! Muerto uno y el otro... ¡Está revirtado, hombre! ¿Qué es la esta? Bueno... ¿Qué es la esta? ¿Qué es la esta? Estoy de la... ¿Qué dan...? Vale, tengo el minis y de todo... Quedan dos... ¡Ven, ven! ¡Oh, la escopeta! ¡La escopeta de oro de esta nueva! Bueno, nueva... ¡Toma! ¿Minis? ¡Toma! Yo llevo todo de oro... ¡Las cards, la escopeta, todo... ¡Chadu! No... No sé de qué estaba... Aunque... Yo creo que... Creo que prefiero a la táctica... Me han repuntado y le he tirado con esto... ¿Minis? ¿Tienes un mini? Aún hay ahí... Por cierto, no tendrás pegos, ¿no? Otra vez... Eh, no... Creo... No... Toma... Yo ya tengo un escudo grande... A la de lo tiro... ¿Tienes minis o... ¿Pas full? ¿Qué llevo un mini? Llevo seis... ¿Voy seis? ¿Qué? ¿He visto el camuflaje? Pues todo de oro... Esta si la ganamos la subo... Vamos... A ver, ¿dónde están? Vamos a zona... Yo no tengo trampa... Yo no tengo nada... Yo tengo dos, ¿quieres? No, da igual... Prefiero tener que tengas dos puntas... Que una y una... Vale, están allí, ¿eh? No, no, no... Hay uno detrás del árbol... Y no sé si son team... Porque yo solo he visto a uno... Vale, vale... Espérate, espérate... Que pillamos franco... Vale, los veo, están... Ah, no... No juega el árbol... A ver... No... Súbete, súbete... Porque como nos me dan... Tira algo... Buah... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Yo sí... Voy... Vale... Están en el arbusto, creo... ¿Qué dices? En el arbusto todo grande... Que sí... Pues le meto un franco... Están con un franco... ¿Qué arbusto? Márcalo... En ese... Sí... Vamos, vamos... Que son ratas... Tengo pego así que... Vale, por aquí no nos ve... Están en tormenta... ¿Cómo? ¿Cómo? No están ahí... No están ahí... No están ahí... No están ahí... Ahí uno por abajo... ¿Para por el pepo? Vale, que se lo he quitado 35... El pepo... Vale... El otro tío aquí arriba... Vale, que le tiro... Le pido todo, ¿eh? Le pido hasta 40... 40... Cuarto... ¡Vamos! Has ganado una partida... Vamos, ven, ven... En el jugo de la temporada 1... No, no me voy a dejar bailarlo... Vamos... Pues vale... Primera partida que gano... Desde hace mucho tiempo... Y la voy a subir... ¿Tú sabes que es fácil? ¿Tú sabes que es fácil? Sí... ¿Y sí, eh? Eh... Muy fácil... Sí... 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 Sí...